Agustín Martínez acudió hasta la colonia Polanco, municipio de Guadalupe, para entrevistar a la persona que denunció esta aberración, el hallazgo de los menores en ese cuarto, amarrados con cinta de pies y manos. Agustín, te escuchamos, adelante. Luis Carlos, compañeros, muy buenas tardes. Esta mañana, como tú lo mencionas, platicamos con el señor Andrés Picasso. Él es el dueño de la vecindad donde habitaba esta pareja, donde se encontraban los niños, y fue precisamente quien escuchó el llanto de estos últimos y solicitó apoyo de la policía a través del número 911. Sobre la pareja, podemos decir que están ellos a disposición del Ministerio Público dentro del término legal para en las próximas horas posiblemente ser judicializados o imputados, obviamente, ante un juez. Te comento que Leobarda tiene 23 años de edad, es originaria de San Luis Potosí. Giovanni tiene 32 y también es de San Luis Potosí. Cabe señalar que ellos tenían apenas dos semanas y media viviendo en Unión Libre. Es una historia un poco compleja o muy singular, la verdad, y es que Leobarda había llegado a esa vecindad en febrero pasado. Nos decía don Andrés que el 24 de febrero ella llegó a vivir allí con otro inquilino de nombre Juan, de 31 años de edad, también originario de San Luis Potosí. Juan, una persona que, bueno, pues sí, acostumbraba a ingerir bebidas alcohólicas, pero dentro de todo una persona tranquila, un hombre, bueno, pues sin malos pensamientos aparentemente. Y bueno, pues sucede que después de un tiempo viviendo en Unión Libre, Juan descubre supuestas infidelidades de Leobarda. Y esto genera que el pasado 12 de julio ambos sostuvieran una discusión y finalmente el joven de 31 años la golpeara en la vía pública. Ella fue llevada a revisión médica, regresó más tarde a casa, pero Juan fue detenido por la policía y hasta este momento permanece detenido, acusado posiblemente de las lesiones que presentaba la mujer o intento de feminicidio, todavía no se nos precisa. Bueno, pues al siguiente día lo que hizo Leobarda fue únicamente cambiarse de cuarto. Se fue detenido Juan, ella se quedó en la habitación sola, pues se llevó a sus niños hacia el siguiente cuarto de renta, a hacerle compañía a Giovanni, que supuestamente ya sostenía una relación sentimental y fue el motivo de la discordia que ya comentábamos. Pues bueno, eso ocurrió el 13 de julio, cuando ella se fue a vivir con Giovanni, estaban haciendo vida, él trabajando en una fábrica de productos o de platos desechables ahí cerca, ella trabajando en un local del mercado de abastos de Guadalupe. Y bueno, pues el día sábado por la mañana nos comentaba don Andrés que él salió de la casa rumbo a un mercadito, pero antes les dio un desayuno a los niños. Ya la mamá, el padrastro ya no estaban, se habían ido a trabajar, él les dejó el desayuno a los niños, vio todo normal, pero una hora y media después, casi al mediodía, escuchó los gritos y el llanto de los pequeños, por lo cual fue a tratar de ayudarles. Ellos le indicaron que estaba cerrada la puerta y también la ventana con un pasador hechizo de madera. Y bueno, pues él solicita la presencia de la policía, cuyos elementos derribaron prácticamente la cerradura y lograron rescatar a los menores. Otros oficiales se dirigieron hacia los centros de trabajo de los sospechosos y los remitieron ante la autoridad competente. Cabe señalar, trascendió en forma extraoficial, según don Andrés, que le comentaron allá en la policía que aparentemente Giovanni se había inculpado, se había echado la culpa a él posiblemente para precisamente exculpar a la mujer. Sin embargo, el dueño de la casa de renta dice, pues no creer, es la versión de Giovanni, porque a él lo describe como una persona muy tranquila, una persona no problemática, que ni siquiera bebe ni fuma. Y bueno, se le hace extraño que haya hecho esto con los niños, como lo confesó. Él cree que más que nada está tratando de evitar que la mujer sea acusada de esa situación. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la versión de don Andrés Picasso, el dueño de la vecindad ubicada ahí en la calle Milano Zapata, de la colonia Polanco, muy cerca del centro de Guadalupe? Cuando llegué de casa oí gritos de llorando, lloran las criaturas. ¿Se acercó usted rápido? Sí. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, como estaba cerrado, abrí la ventana y les dije que se acercaran. Y me dijeron los niños que no podían porque estaban amarrados, que estaban amarrados. Dije, ¿cómo que están amarrados? Y luego me vine para el cuarto mío y le hablé al 9-11. ¿Fue rápida la respuesta de la policía? Sí, con menos de cinco minutos. ¿Qué hicieron los policías? Pues tumbamos la chapa de la puerta y abrimos. ¿Los niños tenían cintos? Sí, tenían cintos que se usan para amarrar cosas. ¿Y no estaban golpeados los niños? Bueno, lo había golpeado la mujer dos o tres días atrás. Oye, señor, ¿qué referencia nos da de Leobarda? Ella llegó hace pocos meses, llegó con José, pero hubo un problema. Sí, ella llegó el 24 de febrero, el día de la bandera. A mí entonces no se me olvida nada. Bueno, pues ya escuchábamos la versión de don Andrés Picasso, el propietario de este domicilio, el inmueble donde ocurren los hechos. Ya las autoridades, inclusive el fin de semana, realizaron una inspección, un cateo en los cuartos donde habitaba esta pareja. Y, bueno, pues se integra la carpeta de investigación por al menos tres delitos. Entre estos, el maltrato infantil y algunos otros que pudieran resultar. Gracias, Agustín Martínez. Y siguiendo con este tema, que sin duda ha indignado a toda una sociedad, estos pequeños afectados de cuatro y cinco años de edad ya se encuentran en el DIF Capullo. Si nuestro compañero Víctor González Garza nos tiene la información. Adelante, Víctor, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, durante esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con la licenciada Marisela González Vázquez. Ella es la defensora municipal del Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Guadalupe. Nos comentaba cómo fue el procedimiento para atender este llamado de emergencia y también nos comparte el estado de salud de estos menores de edad de cuatro y cinco años, que como ya nos lo contaba nuestro compañero Agustín, fueron encontrados dentro de una propiedad, atados de pies y manos, incluso también con cinta negra en la boca. Lo que nos decía es que el pasado sábado reciben una llamada, el C5 estatal, el que está ubicado sobre la carretera nacional, esa llamada es transferida hacia el C4I del municipio de Guadalupe y rápido comienza una coordinación entre los elementos o la gente que se encuentra dentro de este centro de inteligencia, también la policía municipal que está justamente patrullando en esa zona de la colonia Polanco en el municipio de Guadalupe y por supuesto también la Defensoría Municipal para la Protección de los Menores de Edad. Una vez que llegan a ese lugar, atienden a los menores, se realiza un dictamen médico el cual arroja que estos pequeños no tenían o no tienen hasta ahora lesiones que pongan en riesgo su vida o que tarden más de 15 días en sanar, aunque también detallaban que las condiciones de este hogar no eran precisamente con suficiente higiene, que no eran precarias y también extremadamente negligentes, en palabras de la licenciada Marisela González que ya nos lo describía tal cual. También nos mencionaba que tras tomar este caso, la Defensoría Municipal del municipio de Guadalupe lo que tiene como tarea es buscar familiares dentro de, pues en el entorno cercano, es decir, en el mismo municipio una vez que no localizan a nadie, pasa este caso hacia la Procuraduría Estatal también de protección para niñas, niños y niños, pero a nivel estatal y una vez que se da este procedimiento, también los menores pasan al Centro Capullos, también ahí en el municipio de Guadalupe para que estén, digamos, en un entorno seguro y que posteriormente puedan ser localizados algunos de los familiares que se puedan hacer cargo de ellos y que les den una mejor vida de la que estaban pasando hasta hace algunos días atrás, cuando desafortunadamente son encontrados en estas condiciones. Si te parece, escuchamos a la funcionaria del municipio de Guadalupe, la licenciada Marisela González. Dentro de las investigaciones se refieren que ellos tenían en Guadalupe de dos a tres semanas viviendo en ese domicilio y que anteriormente pues ya había habido alguna situación de violencia familiar con otra pareja de la señora y que el dueño del domicilio le había advertido de que si volvía a suceder alguna situación, pues él iba a hablar a las autoridades competentes para que tomaran su caso. Pues al menos en esta ocasión uno de los niños sí le refería que su mamá y su pareja, su actual pareja, los habían atados de pies y manos. Ya lo sabía, o sea, no era una primera ocasión que había sucedido. En esta ocasión ellos decían en cuanto a esta ocasión que ellos lo habían hecho. No referían a alguna otra, sin embargo sí hay antecedentes de violencia familiar con la señora. Con las declaraciones, Erika, hemos recabado, tanto mi compañera Agustín del señor Andrés como también las de por parte del municipio de Guadalupe coinciden las versiones de que estos menores ya habían sido violentados anteriormente tanto por su madre como también la antigua expareja y también ahora en esta situación que llama bastante la atención, que indigna por supuesto a la sociedad, pero que afortunadamente estos menores ya están en una situación de resguardo en el centro Capullos a la espera de que las autoridades estatales puedan localizar a familiares que se hagan responsable de ellos. Bien, Víctor González, muchas gracias por esta información. Buenas tardes.